...de la bestelada puro mexicano Por más que la gente busque mexicano Yo le estoy seguro que soy mexicano Mi amor, de este lado Yo tuve por novia una joven morita La tropa por nombre le puso una velita Mi rosa y su vida regalaban las flores Y los alejaban cantando canciones, canseones Y los alejaban cantando canciones, canciones Y los alejaban cantando canciones Y los alejaban cantando canciones Yo soy de Nero, Chihuahua De Nero, de Nero, de Nero Y es mi llené de corrido que alegre Vengo a cantar bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida de sol Amor como un herido, dulce como una canción Y el moñito es Chihuahua Tengo orgullo de ser del norte Desde Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey De Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey De los alejaban cantando canciones, canciones Y el marco de Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey Y el marco de Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey Y el marco de Nero, San Luisito, Cortealleta Y el marco de Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey Y el marco de Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey Y el marco de Nero, San Luisito, Cortealleta, Monterrey Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el marco de Nero